Los profesionales de ProInnovate han estado siempre de la mano con nosotros en cada una de las etapas y esto permite consolidar las acciones y un trabajo conjunto. Entendiendo que los procesos de innovación son cambiantes y la realidad que podamos tener en un momento como el que nos afectó a través de la pandemia pudieron cambiar las cosas y el post-pandemia también generaba un cambio. Pero los procesos de adaptabilidad y de comprensión por parte de ProInnovate van mucho más allá que solo ser una entidad financiadora. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es ProInnovate Podcast, un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. La cultura de la innovación y el emprendimiento está ganando terreno en nuestras regiones. ¿De qué manera? Pues gracias al concurso de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación, conocidos también como DER, una iniciativa convocada, cofinanciada y supervisada por el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. El objetivo de los concursos DERA es activar los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, fortaleciendo así las capacidades de las diferentes regiones del Perú. Actualmente existen siete proyectos cofinanciados y en este episodio conoceremos la experiencia de trabajo de La Libertad Innova. Mi nombre es Daniel Pinglo, coordinador general del proyecto La Libertad Innova. Este es un proyecto que, a través de una serie de acciones y gestiones, vienen creando condiciones favorables para incorporar la innovación en los procesos productivos de la región, así como la creación de valor y despegue de emprendimientos dinámicos. El proyecto La Libertad Innova es cofinanciado por ProInnovate y 14 instituciones líderes de la región de la libertad. Actualmente nos encontramos en la primera etapa del proyecto DER 1.0 y a la vez estamos ejecutando la segunda parte de la intervención a través del DER 2.0. ¿Cómo fue la participación de ProInnovate en este proyecto? ProInnovate cofinanció la intervención del CREAS a través del proyecto La Libertad Innova y no solo quedó en un financiamiento, sino en el involucramiento y el acompañamiento de los profesionales destinados para tal fin. Los profesionales de ProInnovate han estado siempre de la mano con nosotros en cada una de las etapas y esto permite consolidar las acciones y un trabajo conjunto. Entendiendo que los procesos de innovación son cambiantes y la realidad que podamos tener en un momento como el que nos afectó a través de la pandemia, pudieron cambiar las cosas y el post pandemia también genera un cambio. Pero los procesos de adaptabilidad y de comprensión por parte de ProInnovate va mucho más allá que solo ser una entidad financiadora. Y lo interesante es que este proyecto tiene muchas líneas de desarrollo. El proyecto La Libertad Innova en la primera etapa tiene cinco grandes líneas. La primera es impulsar el programa de innovación abierta en las grandes empresas de la región, en la cual hemos logrado desarrollar capacidades en 11 grandes empresas que están en el top 20 a nivel del Perú, seis a nivel de agroindustria, dos a nivel de ganadería, dos a nivel de alimentos y una a nivel de avícola. Este proceso a la final lo que busca es acortar la curva de aprendizaje que tienen las empresas para el cierre de brechas a través de desafíos que se convocan a solucionadores o startups a nivel mundial que puedan atender a través de soluciones innovadoras y puedan implementar pilotos que cierren estas brechas y por lo tanto eleven la competitividad. Hemos logrado tener convocatoria a nivel internacional con propuestas de soluciones no solo a nivel de la TAM, sino también a nivel euro. En estos procesos ya nos encontramos ahorita en la etapa final en la cual cuatro de las empresas de la región han logrado presentar al concurso de cofinanciamiento de soluciones a cuatro empresas. Uno del sector ganadero, uno del sector alimentos, uno del sector avícola y uno del sector agroindustria. Asimismo tenemos el programa de vinculación universidad-empresa que lo que busca es promover el proceso de investigación aplicada que atienda las demandas y necesidades del sector empresarial. De esta manera la oferta educativa y de investigación de las cinco universidades de nuestra región se alinean a los requerimientos del sector empresarial. De esto logramos que las iniciativas de investigación básica que generan las áreas de investigación de las universidades puedan dar un salto cualitativo para la mejora de la competitividad regional. Asimismo estamos desarrollando el primer observatorio de innovación, el cual va a permitir plantear indicadores de los cuatro sectores para ver cómo va avanzando la innovación y el emprendimiento, cómo va el nivel de su inversión, cuál es el nivel de su impacto, porque conocemos que lo que no se puede medir no lo podemos evaluar y no podemos ver cómo avanzamos. Asimismo estamos desarrollando un programa de gestión pública para fomentar las capacidades de los funcionarios de nuestra región con el objetivo de aprovechar los recursos públicos para el desarrollo de proyectos de innovación pública y social. Esto va de la mano a las iniciativas del Estado que están dentro del Plan Nacional de Competitividad a 2030 y también a la política del Estado que viene impulsando la Secretaría Pública de Transformación Digital de la Presidencia y Consejo de Ministros. Estás escuchando ProInnovate Podcast, un programa producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Dentro de la segunda etapa que hemos logrado el cofinanciamiento también de ProInnovate por 1.800.000 soles, se desarrolla la segunda etapa del programa de innovación abierta, pero en esta etapa ya trabajamos el Corporate Venture con el objetivo de que las empresas de nuestra primera generación comiencen a desarrollar esta metodología de la innovación colaborativa para el desarrollo y la sostenibilidad de la innovación abierta que se viene desarrollando. Todos estos proyectos forman parte de una red regional llamada InnovaSuyo, que trata de conectar y crear redes de colaboración entre las regiones que promueven el crecimiento de sus ecosistemas de innovación y emprendimiento para potenciar la productividad y competitividad del país. Esta iniciativa, también promovida por Innovate, ya viene obteniendo resultados. Lo importante de nuestro ecosistema es que el proyecto La Libertad Innova forma parte de la iniciativa del CREAS, porque el proyecto La Libertad Innova se respalda a través del Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil. Es el CREAS el que solicita los recursos a ProInnovate a través de la Cámara de Comercio, con el objetivo de gatillar y apalancar acciones que ya veníamos impulsando. Fue un acelerador muy importante para la región el cofinanciamiento de ambos proyectos. De esta manera, nos ha permitido comenzar a cerrar el tema de brechas de conocimiento de los diferentes procesos de innovación colaborativa, tanto a nivel empresarial como a nivel de la academia. también nos ha permitido sensibilizar a la población y a las instituciones para que reconozcan al tema de la innovación, no como un aspecto que solo debe ser desarrollado a nivel de la gran empresa, sino a nivel general, sino también a nivel de la educación primaria y también a la educación universitaria y también técnica. poder también involucrar a las autoridades en entender que debemos comenzar a mirar a la innovación como una herramienta para el cierre de las brechas sociales en educación, a nivel de generación de Smart Cities, a nivel de ser nosotros la primera región a nivel del Perú de haber podido apalancar recursos de inversión pública para un proyecto, para un PIB que se llamó Conecta a la Libertad. Y estas acciones que hemos venido desarrollando vienen generando también no solo un impacto a nivel de nuestra región, sino que también un trabajo articulado a las diferentes acciones que Proinnovate viene impulsando y también el Ministerio de Producción. Es así que, gracias al trabajo que venimos desarrollando, el Ministerio de la Producción nos selecciona a nivel del Perú como uno de los nodos que impulsan la política de economía circular orientada al sector manufactura y de esta manera ir abordando ya la circularidad que es uno de los puntos que el Ministerio de Producción plantea de cara al futuro. Y también venimos desarrollando el proceso de sensibilización de la transformación digital a nivel de las empresas en nuestra región. De esta manera también hemos desarrollado un Summit TIC Norte, que es el primer evento tecnológico que se descentraliza de Lima, pero también estamos desarrollando estos procesos de Corporate Venture que solo se desarrollan a nivel de la capital, pero estamos atrayendo esos procesos a nivel de la región para acelerar la descentralización del conocimiento, la descentralización de los recursos. Asimismo, mencionar que la región de la libertad es la región que tiene más proyectos de innovación abierta aprobados por ProInnovate. Somos la región que tiene cinco proyectos y el primero a nivel de minería. La libertad de Innova ha logrado algo que suele ser muy complicado, unir a la academia con la empresa en pos del desarrollo de la innovación y la competitividad. Dentro del programa de innovación abierta tenemos participando 11 grandes empresas y en la segunda etapa esperamos llegar a 10 grandes empresas. A nivel de la vinculación universidad de empresa tenemos a las cinco universidades de nuestra región vinculadas. Asimismo, tenemos a los tres CITES de la región, tenemos a las dos incubadoras, el gobierno regional, la municipalidad provincial de Trujillo y los centros de innovación social de Rurana, el colegio de economistas, el colegio de ingenieros, los que están articulando dentro de nuestro sistema y a nivel de startups. Otros actores estamos en un promedio de 30 a 40, que todavía el número exacto no lo conozco bien. Y finalmente comparten un mensaje para aquellos que aún no se animan a innovar. Agradecer a ProInnovate por el respaldo que nos ha brindado. Promover e impulsar la innovación en Perú no es una tarea fácil, es un compromiso de todos y que las diferentes regiones que puedan acceder a este proceso que lo aprovechen porque es un gatillador importante para la competitividad regional. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. ProInnovate Podcast es un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.